Sueño 267. Jesús, y el cambio en las estaciones terminado el miércoles, 29 de noviembre de 2017. Recibido el domingo 26 de noviembre de 2017. Comunión querido Padre, gracias por otro día. Gracias por todo lo que has hecho aquí. Es una gran bendición. Nos has librado de problemas, y nos has humillado como familia. Por favor bendiga a cada persona que nos ha dado regalos con mil veces más. Por favor, también toma mis ofrendas y bendice a aquellos a los que he dado mil veces más. No puedo agradecerte lo suficiente por su generosidad, y por proporcionarnos suficiente para devolvernos el agua y el calor. Estoy abrumado por el amor y la calidez con que hemos sido bendecidos. Para mí, Padre, fue como si mi cuerpo, mi vasija, se hubiera secado y hasta mis esperanzas se hubieran marchitado con el consiguiente frío. El frío en nuestra casa había traído tanto dolor a mi cuerpo que había sentido que ni siquiera quería continuar. Había perdido la esperanza y mi corazón se afligió por mi estado de desesperación. También fue difícil ver a mis hijos tan desanimados, ya que también se preguntaban por qué habías permitido que esto sucediera. Tus caminos comenzaron a enfocarse. En el día 3, todos nosotros, especialmente nuestros niños, nos dimos cuenta de la importancia del agua. En este punto, la falta de calor incluso se convirtió en algo secundario para ellos. Más tarde descubrí que cada uno de nuestros hijos se había tomado algunas vueltas para orar por la bombarrota, a veces juntos y otras veces solos. Si bien la situación había sido grave, nuestros hijos hicieron esto de alguna manera alegraron mi corazón. Si bien sus oraciones no cambiaron nuestra situación, ya que no estaba en su tiempo, me alegré de saber que todavía continuaban orando a usted con la esperanza de que se vuelva a encender. Padre, ellos no perdieron la fe en su poder incluso cuando sus oraciones no funcionaron en su horario. Para el día 4, todos comenzamos a sentirnos un poco enfermos, pero especialmente dos de nuestros hijos. A pesar de usar toallitas antibacterianas y otras cosas similares para limpiar en lugar de nuestra agua inexistente, aún lograron contraer síntomas de resfriado y similares a la gripe. Afortunadamente, ninguno de estos síntomas duró mucho y no se volvió demasiado serio. Si bien mi esposo y yo sentimos que estos síntomas venían detrás de nosotros también, de alguna manera pudimos luchar contra cualquier posible enfermedad resultante durante toda la semana. —Gracias, Padre, por protegernos. Al final, esto fue utilizado para llevarnos a todos en un tipo de viaje de estrés, un viaje con muchos altibajos. En una de las noches, la temperatura de nuestra casa bajó a unos 53 grados bastante fríos. Como el frío resultante me mantuvo despierto durante gran parte de esta noche, utilicé este momento para caminar por la casa y rezar para alivio. —Al día siguiente, sacaste el sol, y la temperatura de la casa subió a unos cómodos 68 grados. —Gracias, Padre, por enviarnos el sol, y tu hijo. Después de bastantes minibatallas y minivictorias, finalmente estuvimos completamente de vuelta a la normalidad el viernes por la tarde. Nuestra agua corría nuevamente, y una vez más tuvimos calor constante. Con todo, esto duró un total de unas pocas horas menos de seis días y seis noches. —Gracias, Padre. Cindy, y aquellos a quienes llamaste para ayudarnos, ¿todavía estaríamos en un gran problema hoy? Cuando se fijó por primera vez la bomba de agua, el agua aún no estaba apta para usarse durante un corto periodo de tiempo. Los hombres tuvieron que sacar una tubería que bajaba 450 pies en nuestro pozo para reemplazar nuestra bomba de agua allí. Según las instrucciones, tuvimos que dejar correr el agua durante varias horas para que desapareciera. En la noche de Acción de Gracias, el agua se aclaró y pudimos tomar nuestras duchas. Si bien tomara un poco más de tiempo recuperarse por completo de nuestras pérdidas, ya ha restaurado nuestra fe en usted en nuestro hogar. Este calvario nos ayudó a cada uno de nosotros a estar mucho más agradecidos que en cualquier momento que pueda recordar. Gracias a ti, tuvimos agua para Acción de Gracias, y pudimos tomar duchas calientes esa noche. Gracias. Si bien este fue realmente un día especial para todos nosotros, fue especialmente especial para mí. Todo esto realmente me ayudó a darme cuenta de que no podíamos hacer nada para arreglar nuestro sistema por nuestra cuenta. Esta situación también me hizo darme cuenta de cuán vulnerables somos todos y cuán confiables somos en usted, a pesar de las comodidades y servicios que ofrece nuestro mundo modernizado. Como resultado, estoy muy agradecido hoy. Estoy muy agradecido por todo lo que haces por nosotros, Jesús. Irín, sube. Estaba caminando por un sendero en God's Garden. El sol estaba tibio, y el día era hermoso, y, bueno, perfecto, como de costumbre. Había árboles en flor en todas partes, y el aire se llenó con los sonidos de pájaros y agua corriente. Miré detrás de mí para ver de dónde venía el sonido del agua corriente. Fue sólo entonces que noté el paisaje nevado más hermoso que había allí. Sonreí al ver la hermosa nieve blanca que caía suavemente al suelo. Sonreí aún más cuando noté ciervos, conejos, ardillas, y otros animalitos, jugando en la nieve. Los caminos en este paisaje invernal estaban bordeados de árboles iluminados por las luces más asombrosas. Fue realmente impresionante. Mientras caminaba por uno de los caminos, encontré un fenómeno inusual, un fenómeno que nunca verás en la tierra. El camino en el que estaba parado, ahora tenía un hermoso paisaje de invierno en un lado, y un igual de hermoso, pero de una manera diferente. Un paisaje de primavera en el otro lado. Empecé a reír de alegría, y estiré los brazos todo lo que pude. Esto fue tan único. Ahora, tenía una mano en el paisaje de invierno, y una mano en el paisaje de primavera. Tenía tanta alegría como, me maravillé de esta hermosa vista. Mi alegría solo, aumentó cuando noté que estos lindos animalitos, comenzaban a reunirse a mí alrededor. Entonces escuché a alguien, aclarando su garganta detrás de mí. Fue Jesús. Jesús. Riendo. Entonces, Grin, te estás divirtiendo de pie entre las estaciones. Salté a sus brazos, y lo abracé con todas mis fuerzas. Él me devolvió el abrazo. Me sentí más seguro que en cualquier momento que haya sentido antes, y más de lo que puedo describir. Era completamente diferente a cualquier cosa en la tierra, un lugar donde el peligro siempre se cierne. Me reí nuevamente cuando noté que todos los animales, se habían reunido a nuestro alrededor. Yo. Oh, por favor, perdóname, señor. ¿Por qué había pensado erróneamente que los animales, habían venido a saludarme? Ahora me doy cuenta de que realmente se habían acercado a saludarlo cuando lo vieron a usted parado allí conmigo. Señor, ¿por qué hay estaciones aquí en el cielo? Jesús. Bueno, Grin, cada estación es buena, como todas las cosas en mi jardín. Yo. Oh, señor, todo esto me hace tan increíblemente feliz. Me encantan las estaciones. Aún así, debo admitir que el final del otoño, y la llegada del frío del invierno a veces pueden ponerme triste. Jesús. Bueno, Grin, nunca tienes que preocuparte por los inviernos divinos. Ahora, párate y toca la nieve. Caminamos juntos hacia el paisaje invernal, y toque la nieve. Para mi sorpresa, la nieve no era para nada incómoda de tocar, aunque todavía estaba fresca. Yo. Guau, señor, no hay necesidad de guantes aquí. Jesús. Riendo. HMM, ¿estás diciendo que los guantes están apagados aquí? Yo. Vamos a boxear entre nosotros ahora, con los guantes puestos. Oh no, señor, ¿es esto lo que quieres decir? Si es así, realmente preferiría no hacerlo. Me reí mientras decía esto, pero debo admitir que todavía estaba un poco preocupado por la perspectiva. Jesús. Bueno, ¿qué tal si caja conmigo con honestidad en su lugar? Adelante, Grin, sé honesta conmigo. Adelante, dame tu mejor oportunidad. No puedo soportarlo. Los animales se dispersaron rápidamente tan pronto como dijo esto. Como sonreía al decir esto, de alguna forma, supe que les había dicho que hicieran esto, no por temor, sino para hacerme reír. A pesar de su mejor intento de hacerme reír, comencé a hacer todo lo contrario. Mis labios temblaron, y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Yo. Oh señor, ¿qué puedo decir aparte de eso lo siento tanto? Jesús. ¿Lo sientes? ¿Por qué, Erin? ¿Por qué lo sientes? Pensé por un momento, y iba a decir algo, pero de repente me asusté por lo que quería decirle. Mi miedo luego, rápidamente se convirtió en preocupación. Él asintió con la cabeza, para que yo continuara, y respiré profundamente. Decidí continuar. Yo. Cuando no pude hacer nada por nuestra situación reciente por mi cuenta, comencé a criticarme por ello en lugar de confiar de inmediato en que me ayudarías. Pensarías que ya habría aprendido, pero obviamente no. Oh padre, lo siento mucho por hacer esto una vez más. Jesús. HMM, entonces, Erin, ¿quién soy yo para ti? Yo. Eres mi cada aliento. Eres mi mejor amigo. Me has dado una amistad que simplemente, no se puede medir en términos terrenales. Jesús. Fingió parecer herido. Bueno, Erin, no debemos ser muy buenos amigos, si no vienes a mí en busca de ayuda de inmediato. Yo. Tienes razón, señor, y por favor, perdóname por decir esto, pero a veces me pregunto, si realmente estamos tan cerca. Me quedé sin aliento, y me sorprendí por decirle esto a él. Inmediatamente me levanté y me miré los pies. Jesús levantó suavemente mi barbilla, para que mis ojos miraran directamente a los suyos. Él asintió nuevamente, para que ello continuara. Yo. Señor, sé que lo sabes todo de antemano, sin embargo, ni siquiera te molestaste en compartir conmigo que este problema estaba por venir. Tú permitiste, y no sólo a mí, sino a toda nuestra casa, meterse en problemas cuando sabías que, no podíamos hacer nada al respecto. Esta primera ola de problemas, fue seguida por una ola de zapatillas igualmente perturbadora. Luego siguieron más olas, y la resaca, me arrastró al fondo del océano, al menos por un tiempo. Sabía que podrías arreglar todo esto de forma sobrenatural, perfecta, e inmediatamente, pero no lo hiciste. ¿Por qué permitiste esto, señor? Señor, mi cuerpo todavía está dolorido como resultado. ¿Dónde estabas tú mientras yo estaba dando tumbos en el fondo del océano? Todavía me sonreía, pero ahora, con aún más simpatía. Para mi sorpresa, él no estaba enojado conmigo en absoluto. En cambio, tomó mi barbilla, y la giró para mirarme la mejilla. Luego volvió a mirar la otra mejilla y luego a la primera mejilla. Estaba fingiendo inspeccionar el daño a pesar de que sabía que mis mejillas estaban perfectas aquí en el cielo. Jesús. HMM, déjame ver. Sí, tus mejillas se ven un poco sonrosadas. Incluso parecen un poco chorreados de arena. Bueno, allá en la tierra de todos modos, ¿verdad? Yo. Ahora estaba sonriendo y riendo. Oh, señor, ¿cómo podría estar verdaderamente enojado contigo? Puede que a veces me enfade contigo, pero incluso esto, me hace sentir humilde más tarde por la culpa por haber sentido de esta manera en primer lugar. Oh, ¿a quién estoy engañando? Simplemente parece que, no puedo evitar hacer esto a veces. Lo siento mucho por hacer esto. Jesús. Bueno, en lugar de boxear con los guantes puestos, ¿por qué no luchamos? Entonces, Grin, ¿estás lista para llevarme? Desde que sonreía y reía al decir esto, supe que estaba bromeando conmigo para hacerme reír de nuevo. Bien adivina qué. En cambio, comencé a llorar. Sí, una vez más. Suspiró. ¿Por qué hago esto? Bueno, a pesar de que sabía que yo era, y todavía estoy así, todavía me permite estas visitas. Oh, cómo amo su gracia, una gracia que simplemente desafía lo que somos capaces de entender. Yo. Oh, Señor. Soy realmente incapaz de tomar a alguien en esta condición, y ciertamente no a ti. Jesús. Ering, todavía no entiendes lo que estaba haciendo cuando permití que todo esto te sucediera a ti y a tu familia. Yo. Si bien sé que debería hacerlo ahora, no entiendo completamente. Bueno, en realidad, Señor, realmente no tengo mucho entendimiento. Jesús. Oh, Ering, gracias por tu honestidad. Ahora, te haría algunas preguntas para ayudarte a comprender, punto centrado, la fe de su familia no se fortaleció con esto. Punto centrado, no lo usé para revivir a aquellos en tu casa que estaban empezando a quedarse dormidos. Punto centrado, no te utilicé entonces como mi flecha, para los que estaban fuera de tu casa. Punto centrado, no hubo pronto un derramamiento de amor por ustedes por sus amigos. Amigos que vienen a sembrar en el nido que les he proporcionado. Comillas yo. Oh, sí, Señor, sí a todo. Hiciste todo esto tan perfectamente, pero soy tan rápido para no ver todo lo que has hecho por nosotros. Gracias. Jesús. Cuando envío ayuda, no te preocupes porque eres una carga. Ering, por favor no vuelvas a cuestionar tu valía. Invoco los corazones de los que son míos, y, sí, incluso de los que no lo son. Mientras te preocupas por muchas cosas, Ering, recuerda que todos los gorriones son míos. No me importa cuando incluso uno tiene problemas. Ering, da semilla cada vez que sientes que pongo esto sobre tu corazón para hacerlo. No sabes que soy yo quien pone en ti este deseo. Cuando me sigues al hacer esto, esto no trae alegría tanto a los que dan como a los que reciben. Ering, te digo la verdad, doy generosamente, y multiplicaré lo que recibió mil veces más. Das comida a los animales que envío a tu jardín y siembro a los gorriones que envío a tu nido. El nido que te he dado. Ahora, Ering, él sonrió, y me dio un ligero empujón. ¿Recuerdas lo que sucedió recientemente cuando estuviste enfermo por unos días, y con demasiado dolor como para sacar comida, o semillas? Yo. Sonriendo. Oh, sí, señor. Escuché un golpe en la puerta de entrada, y Zoe llegó a la puerta conmigo, y estaba ladrando. Cuando doblé la esquina para mirar por la puerta, Zoe de inmediato dejó de ladrar, y me quedé inmóvil, y en estado de shock. Luego vimos en, estado de shock como una pequeña ardilla gris, golpeaba el vidrio de la puerta de entrada. Luego presionó su nariz contra el vidrio, y nos miró directamente. Después de que, repitió esto un par de veces, el shock finalmente desapareció de Zoe, y ella comenzó a ladrar nuevamente. Sólo entonces la ardilla se escapó. Jesús. Sí, pero, ¿qué hiciste inmediatamente después de que esto sucedió? Yo. Riendo. Salí y proporcioné a los pequeños animales una cantidad de comida y semillas aún mayor de lo normal. Mientras pensaba que tal vez el suministro de esta comida y semilla realmente ya no importaba mucho, esto me ayudó a darme cuenta de que realmente importaba. Tal vez debido a los pocos días que pasaron sin que les trajera nada, noté que muchos, muchos más animales y pájaros de lo normal, habían venido a comer. Realmente no tenía idea de que tantos estaban comiendo lo que había estado colocando afuera. Jesús. Entonces, Grin, ¿qué hizo esto por ti? Yo. Las lágrimas vinieron una vez más, pero esta vez con alegría. Ver todos estos pequeños animales con tanta alegría, realmente iluminó mi espíritu. Incluso tomé algunas bellas fotos del frenesí de alimentación que siguió. Oh Padre, me da mucha alegría ver tu creación. Incluso siento como si mi corazón se agranda como una tienda de campaña cuando veo que esto sucede. Comillas. Tomé un descanso aquí, pero regresé unos días después. Jesús comenzó exactamente donde nos habíamos quedado. Recibido el miércoles 29 de noviembre de 2017 Jesús. Sí, Grin, porque está escrito no te contengas. Da libremente, y tendrás mucho vertido en tu regazo. Una buena medida. Presionado, sacudido, rebosando. Mientras uno recibe en la misma medida que Dan, he prometido aún más para ti. Ahora, ¿recuerdas tu sueño de la paloma moribunda y la piscina de agua oscura? Yo. ¿Te estás refiriendo al sueño de la casa hecha de vidrio que todos podían ver desde no hace tanto tiempo? Jesús. Sí. Yo. En mi sueño, esta paloma había golpeado la ventana y estaba tendida en el suelo junto a la piscina muriendo. Mientras inmediatamente fui a ayudarla, alguien me llamó para pedir ayuda en un área diferente antes de que pudiera contactarla. Cuando me volví para mirar hacia atrás a la paloma, pude ver a un depredador acechando en la distancia. Este depredador estaba esperando que me fuera para poder devorar a la paloma. Cuando volví para salvar a la paloma, esta extraña raza cruzada de un depredador, un mapache extraño, una combinación de zorro y gato con pelaje azul claro y rayas negras, había arrastrado a la paloma hacia la piscina oscura. Esta criatura ahora estaba destrozando a la paloma en la piscina oscura. Jesús. Entonces, Irín, ¿sabes ahora qué representa esta paloma? Yo. Creo que sí, señor. Ahora creo que esta paloma representa mi alegría, porque mi alegría me ha abandonado. Oh, señor, me he sentido tan desesperado últimamente. Ya no puedo ver las noticias, ya que aflige demasiado mi corazón. No puedo escuchar historias sobre el abuso de niños o personas de la tercera edad sin que mi corazón se salte. Escuchar sobre la tortura de animales o todas las otras cosas horribles ahora son demasiado para soportar más. Señor, realmente siento como si mi corazón muriera, si no lo restauras pronto. Mi corazón se está muriendo, señor, y necesito tu ayuda. Por favor, señor, estoy llamando. Oh, padre, por favor, ayúdame. Jesús. ¿Nada de esto es una sorpresa para mí? Te creé, te conozco y te llamo amigo. Te he apartado por ahora, hasta que te haya fortalecido y sanado. Aunque el enemigo desea tu muerte y vergüenza, no se le ha concedido esto. Ahora, me has preguntado por qué siquiera dejó problemas. En términos de su situación reciente, permití que esto le ocurriera a su calor y agua para luego mostrarle que es amado. Ering, necesitabas saber que eres amado. El problema también está permitido, porque sirve para muchos propósitos. Punto centrado. Mide a un hombre malo. Punto centrado. Mantiene a un hombre justo en el camino recto. Punto centrado. Refina al hombre fiel, y lo prepara, para el servicio. Punto centrado. Llama al ejército de Dios a través de las oraciones y los gritos del hombre débil. En cuanto al hombre débil, este eres tú. Gritaste antes del problema en tu espíritu, tu lengua del Espíritu Santo. Luego activó un ejército de ángeles para ayudarlo. Sin embargo, su hogar primero necesitaba un poco de refinación y esto se produjo por falta de calor y agua. Si bien fue duro para tus hijos al principio, esto los benefició enormemente. En cuanto al hombre malo, este es tu principal enemigo, pero también tus muchos otros enemigos. En este caso, el hombre malo, había intentado causar problemas y acceso, sin fin a su hogar. No te preocupes, Grin, ya que, al final, e incluso antes, los hombres malvados perderán. En cuanto al hombre justo, este es tu esposo. Si bien pudo haber enfrentado fácilmente al hombre malo en sus recientes intentos de atraerlo a su ancho camino que serpentea en círculos y nunca termina, su esposo en cambio, mantuvo su fe y esperanza en mí. Prosiguió con una caminata recta y erguida, y frustró a tu enemigo al hacerlo. Yo. Si bien hay mucho que discutir aquí, Señor, podemos retroceder a la parte en la que hablaste sobre mi lenguaje de oración. Estás diciendo que el Espíritu Santo que guía esto, ya sabía cómo orar antes de la molestia. Jesús. Sonriendo. Por supuesto, Grin, ya que soy yo que está en ti, y mi espíritu me llamó antes de tu problema. Luego, simplemente preguntas lo siguiente en tus pensamientos. En ese caso, ¿por qué aún no nos has curado? Bien, veamos el patrón del que te acabo de hablar. Este retraso percibido, que nunca es realmente una demora para mi padre, se está utilizando como una medida para quienes te rodean. Bien, cuando el día que te prometí que finalmente llegues, no te sorprenderá todo el mundo lo que he hecho aquí desde el principio hasta el final. Ahora regocíjate, Erin, regocíjate. Yo. Estoy tratando de regocijarme, Señor, pero estoy tan dolorido que esto lo dificulta. Le sonreí. Sin embargo, no me importaría si pudieras ayudar a que mi cara se vea como si tuviera alegría, incluso cuando me duele. Jesús. HMM, esta es una petición inusual. Yo. Me avergoncé y miré hacia abajo. Oh Padre, tienes razón, esto no sería veras. No importa. Por favor perdóname. Jesús. Riendo. No te preocupes, Erin, te perdono. Ahora, ¿qué pasa si, en cambio, derramo tantas bendiciones que tu rostro, no puede evitar sonreír incluso, a pesar de tu dolor? Comillas yo. Riendo. Bueno. Sí. Definitivamente estoy dispuesto a que tú seas Dios sobre mí, ya que sé que no me harás daño. Es difícil para nosotros sonreír cuando enfrentamos problemas tras problemas, incluso cuando sabemos que, se está utilizando como medida. Jesús. Jesús. Erin, estás pensando en un problema particular que surgió recientemente, y que te preocupa. No te preocupes ya que también te libraré de este problema. No tendrán éxito en su búsqueda de usted, ya que no ha hecho nada malo. No irás a la corte, aunque lo intenten. Ahora, levántese y exponga su caso. Conocen la ley, y ahora, no pueden cambiar las reglas simplemente porque, no les gusta el resultado. Ponte de pie, Erin, porque yo soy más grande en ti que el que está en el mundo. Erin, un día pronto, miles huirán ante la amenaza de uno solo. Yo. Señor, como esto es de Isaías 30, ¿no es esto una escritura repensiva? Jesús. Bueno, tal vez para algunos, pero no te estoy reprendiendo aquí. Te he enviado. Ahora párate. Yo soy el dios de la justicia, Erin, y tú eres una flecha en mi garcajo. Párate y no te preocupes. Yo. Gracias, señor. Señor, oh sí, tuve un sueño anoche que quiero preguntarte sobre. La descripción del sueño comienza. Estaba vestida de blanco, y era increíblemente hermosa. Estaba en camino a un gran evento cuando oí un golpe en la puerta. Abrí la puerta y una mujer estaba parada allí. Mujer. Hubo un apagón en el evento. Lamento decir que ahora ha sido cancelado. Yo. Diles que no hay necesidad de cancelar, ya que las luces se restablecerán. Mujer. Basándonos en estas palabras, permitiremos que el evento continúe. Cuando la mujer se fue, me volví hacia una caja que había llegado recientemente, y que aún no había abierto. Ni siquiera había tenido la oportunidad de verlo de cerca. Cuando levanté la caja, solo noté que había una etiqueta que decía, cinco mil lúmenes. Como sabía que esto era una medida de luz, me emocioné al ver lo que había dentro. Abrí rápidamente la caja. Mi estómago cayó en desilusión cuando vi que la caja estaba completamente vacía. Comencé a llorar cuando acababa de decirle a esta mujer que el evento podría continuar ya que se restablecería su poder. Le había dicho esto con plena confianza y fe, pero esta caja vacía no parecía coincidir con mis deseos de que esto sucediera. Empecé a buscar por toda la casa buscando otra iluminación que pudiera usar. Después de mirar absolutamente a todas partes, me di cuenta de que no había ninguno. Tan pronto como me senté a orar y llorar mientras lo hacía, escuché tu voz. Jesús. Jesús. Ve al evento. Yo. ¿Debo ir? No me van a destruir seguramente una vez que llegue. Jesús. ¿Por qué destruirían a alguien trayendo luces? Descripción de los sueños sobre, yo. ¿Qué significaba este sueño? Jesús. Riendo. HMM. Creo que este sueño parece interpretarse a sí mismo, ¿verdad? Yo. Bueno, todavía no estoy seguro de la parte 5000 lúmenes. Este sería, sin duda, un evento bien iluminado. Jesús. Sí, Erín, pero esta luz está en ti, y pronto serás como un generador de luz. Estos sueños y visiones son para preparar aquellos que he llamado para mis propósitos. Esto también prepara tus corazones, para que estés listo para generar mi poder durante las tormentas. Mira abajo comillas señaló la parte inferior de mi ropa y sonrió. Miré hacia abajo, y me sorprendí al notar que un cable eléctrico había aparecido de repente. El cordón se estaba acabando debajo de mi ropa. Jesús. Riendo. Mira, ahora todo lo que tengo que hacer es conectarte. Me estaba riendo tanto que casi me caí al suelo. Cuando estaba a punto de reír mirando este cable, desapareció tan rápido como había aparecido. Yo. Está bien, estás tratando de hacerme reír, y has tenido éxito. Mi risa finalmente se tranquilizó y miré a Jesús con una gran sonrisa en mi rostro. Jesús. Sonriendo. Está sonriendo de nuevo. Entonces, ¿esto es todo lo que tenía que hacer? Yo. Oh gracias, Señor. Ese cable eléctrico era demasiado gracioso. Comillas Jesús. Grin, por favor no dejes que el desaliento te robe tu alegría. También sé que hay aún más en tu mente en este momento. Yo. Sí, señor. No estoy seguro de por qué me hiciste ver esto, pero los pensamientos resultantes son profundamente preocupantes. Estoy teniendo un momento difícil con eso. Usted ha colocado el periodo de tiempo de 1917 a 1923 en la historia en mi corazón por alguna razón. Cuando fui a donde querías que investigara esto, descubrí eventos que habían ocurrido, y que eran tan preocupantes. Hubo eventos durante este tiempo que incluyeron la ejecución de Alexander, y su familia, problemas con Israel, y varias otras cosas. Luego tuve un sueño que parecía relacionarse de alguna manera con estos eventos. Vi varios ángeles con plomadas que miden las tierras, y salen órdenes de dictamen. Esto fue hace cien años. Entonces vi la caída de Gran Bretaña. Las tierras se rompieron. Jesús. Yo soy el Dios de la justicia y sé los tiempos, pasado, presente y futuro. Este fue un momento muy problemático para el mundo. Ahora, hay algo más que te pesa. ¿Comillas yo? Sí, Padre. Un patrón recurrente de tu juicio. Jesús. Bueno, Grin, si ves un patrón que se desarrolla, entonces sólo tienes que poner los eventos a la luz del día de hoy para medir el tiempo. Ora y luego regresa a mí para iluminarte a través de mis palabras y el Espíritu Santo. Si el patrón es recurrente, comprenderá los eventos a medida que se desarrollen. Cuando ves que el mundo se vuelve en contra de Israel, entonces sabes la hora. También es como una mujer en trabajo de parto. Ella pronto da a luz después de que comienzan los dolores de parto. Ahora, enviaré historiadores y aquellos que aman varios heraldos. Debes encontrar alegría, el sonrío, e incluso encontrar algunos lúmenes. Te amo, Grin, y él se acercó y me abrazo. Tu dolor pronto se convertirá en alegría. Yo. Gracias, Señor. Yo también te amo. El sonrío. Sueño 268, Jesús, y mi danza de alegría en el cielo recibido el domingo 3 de diciembre de 2017 Comunión querido Padre, gracias por otro día. Gracias por mi familia y amigos, gracias por la hermosa nieve. Hoy es nuestra primera nevada de esta temporada de invierno. Mientras ofrecí el banquete para los pequeños animales y pájaros el día de hoy, ninguno ha llegado aún. Ver la nieve cayendo hoy me recuerda tus bendiciones. Todos los árboles han perdido sus hojas ahora y realmente no es lo más bonito a mirar en este estado. El paisaje que nos rodea es en su mayoría marrón en este momento, por lo que le damos la bienvenida a su pintura blanca de nieve. La nieve que está cayendo hoy es tan hermosa para mí, ya que me recuerda que tú tomas incluso nuestras tinieblas y pecados, y nos cubres con tu manta blanca como una prenda de vestir. Nos vuelves puros como la nieve, y sólo tú puedes hacerlo. Esto también me ha hecho recordar tantas noches, sin dormir de preocupación, durante mis muchos problemas pasados. Durante estos tiempos solitarios, miraba el oscuro paisaje de concreto y farolas, y me preguntaba si podrías oírme. No tenía paz en aquel entonces, y realmente me sentía completamente sola la mayor parte del tiempo. Eventualmente me quedaba dormida solo, para luego despertarme por la mañana, ya fuera por el despertador o la voz de uno de mis hijos, lo que ocurriera primero. Luego miraba hacia afuera, y estaba encantado de que el paisaje oscuro que acababa de ver estuviera ahora cubierto de nieve blanca y fresca, la luz del sol lo hacía brillar con tanta intensidad. Padre, nos cubres por completo. Padre, eres nuestra cobertura completa, nuestra cobertura celestial. Padre, haces que todo sea nuevo. Gracias por tus bendiciones, y por enviar a tu Hijo a salvar a todos aquellos que escucharán su dulce llamada. Señor, me hiciste una pregunta a principios de esta semana que simplemente no sabía cómo responder. Cuando me di cuenta de que no tenía una buena respuesta a tu pregunta, decidí hacerte una pregunta, en lugar de intentar responder, con una respuesta no tan buena. Yo, padre, ahora han pasado más de veintidós años de problemas. ¿Podrías por favor liberarme pronto? ¿Podría también por favor liberar a mi familia y mis amigos pronto también? ¿Tanto tiempo quiero ver a mis hijos liberados también? Aunque no escuché una respuesta inmediata, de alguna manera, supe en mi corazón que su respuesta pronto, me será mostrada por sus acciones, y no sólo en una respuesta verbal. Aún así, con todo lo bueno que viene, también parece que algo malo viene poco después. Últimamente, sin embargo, parece que lo malo, está aumentando a un ritmo cada vez más rápido. En todo caso, todavía nos tratan injustamente, tanto que a veces esto, puede ser incluso un poco cómico. El problema ahora, es que me estoy debilitando. Si bien mi resistencia al amor es grande, mi amor por el mundo está decayendo, y vivir aquí es cada vez más agotador. Incluso me parece que, ahora estoy buscándote en las personas con las que tenemos que lidiar a diario. Con la excepción de los grandes amigos que nos has enviado aquí en el nido, verte en los demás, ahora se está volviendo más difícil con cada día que pasa. El mundo está cada vez, más frío con cada día que pasa. Padre, por favor habla a nuestros huesos secos pronto. Por favor levanten y respiren vida nueva en nosotros. Por favor, hable con nosotros, y denos esperanza, ya que muchos de nosotros estamos muy cansados. Bueno, ahora agotados. Aunque sé que la paciencia es la más dura de las frutas, saber esto todavía, no hace mucho más fácil esperar. Padre, me he sentido culpable por algo últimamente. Es que una vez juzgué duramente, y en mi justicia propia, a los israelitas por haberme quejado tanto mientras deambulaban por el desierto. Me preguntaba a mí mismo. ¿Cómo podrían quejarse tanto cuando pudieron ver claramente que Dios estaba obrando milagros tras milagros frente a ellos? Bueno, mi juicio se detuvo abruptamente cuando Dios repentinamente encendió mi corazón, y me dio una nueva perspectiva. Me di cuenta de que realmente, no me había puesto en su posición antes. Finalmente hice esto por primera vez, y no estaba contento conmigo mismo cuando me di cuenta de que también yo, había visto los milagros de Dios, y aún así me quejó. Me da vergüenza admitir que injustamente sometía juicio a los israelitas en este sentido. Al hacerlo, me pongo en el punto de mira del juicio de Dios mientras, somos juzgados mientras juzgamos a los demás. Les dije mene con la cabeza, pero ahora estoy negando con la cabeza. Me di cuenta de que debía mirar mi propio viaje, y no centrarme en lo que hicieron o dejaron de hacer. Pasé la edad de la rendición de cuentas, hace unos cuarenta años, y ahora me doy cuenta de que he luchado con Dios durante gran parte de este tiempo. Mientras le entregué mi vida a Jesús hace veintitrés años, ahora, también me doy cuenta de que luego aumentó el calor aún más cuando lo hice para poder perderme. Durante la mayor parte de este tiempo, nunca he sido capaz de esconderme de los problemas. Es difícil escapar de un problema cuando los problemas se han vuelto tan buenos para encontrarme, sin importar dónde me escondo. Bueno, si Dios está haciendo un trabajo en nosotros al permitir este problema, ¿cómo podemos escondernos de cuando Dios realmente conoce y ve todo? Aunque originalmente no me haría cargo de los problemas que solían encontrarme, ahora me doy cuenta de que los problemas a menudo tienen un mayor propósito, nos guste o no. Bueno, cuando se trata de problemas, ¿a quién le gusta? Ciertamente no yo. También ahora me doy cuenta de que muchos de mis problemas fueron por mi propia cuenta, especialmente cuando me adelanté a él, en lugar de esperar. Durante los diecisiete años de mi vida que me llevaron a convertirme en cristiano a principios de la década de 1990, contando desde los trece años en adelante, cometí demasiados errores incluso para enumerarlos. Ciertamente no tenía idea de que esperar en él era incluso una opción. Era un amante de mí mismo, un adorador del mundo, y, sinceramente, disfrutaba de todo tipo de cosas pecaminosas. Durante esos diecisiete años, me salí completamente, y me metí en terribles problemas como resultado, y una y otra vez. Cuando miro hacia atrás ahora, realmente me doy cuenta de que la mano gentil de Dios me estaba protegiendo incluso en aquel entonces, e incluso en mi pecado. Ahora me doy cuenta de que su dulce voz también me llamaba continuamente, pero aún así, no quería tener nada que ver con él. Cuando finalmente le entregué mi corazón completamente a Jesús, realmente no entendí lo que se necesitaría de mí como resultado. Mientras que muchos creen que convertirse en cristiano significa un boleto de ida a la calle fácil, eso es simplemente no bíblico y falso. Una vez que me convertí en cristiano, me odiaron poco después. Incluso me odiaban más que cualquier otra cosa que haya experimentado antes de convertirme en cristiano. Cuando me odiaban, simplemente no podía entender lo que había hecho para sacar esto adelante. Esto me confundió, ya que era mucho más cariñoso con los demás que nunca. En realidad, realmente no sabía cómo amar antes de aceptar a Dios como Dios es amor. Todavía no me había dado cuenta de que me odiaban por aceptarlo, y que esto era porque antes lo odiaban. Luego pasé los primeros siete o más años de mi nueva caminada creyendo que estaba reflejando el amor, o lo que percibí como el amor, de Cristo, para los que me rodean. Ahora, me doy cuenta de lo lejos que todavía tenía que llegar para perderme en ese entonces. Punto centrado. Mi lengua todavía era dura, y en tantas ocasiones diferentes. Punto centrado todavía estaba enjuiciando. Punto centrado. Creí en el Evangelio de la prosperidad. Punto centrado. Solo era amable con los demás. Si sabía que recibiría un quiproco de ellos a cambio creí erróneamente que éstas eran características cristianas. Creí esto como había imitado tontamente a los que me rodeaban que afirmaban haber hecho estas cosas en el nombre de Jesús. Había confiado tontamente en otros en lugar de la verdad que solo se encuentra en su palabra. Mi madre Dios odiaba, bueno, en aquel entonces, incluso me llamó la atención sobre mi comportamiento en un punto. Fue bastante revelador para decir lo menos. Mi madre. Basándome en lo que sé de ti y de tú, entonces, familia de tu esposo y de cómo actúas, realmente no quiero formar parte de este Jesús al que sirves. Si esto realmente refleja en ejemplo de este Dios tuyo, realmente lo preferiría si nunca vuelvas a hablarme de Dios. ¡Ay! Si bien esto me dolió en ese momento, rápidamente racionalicé que ella simplemente no entendía. Por supuesto, ahora me doy cuenta de que ella tenía razón. Si bien ella se equivocó al no servir a Jesús, ella estaba 100% en lo cierto sobre el horrible ejemplo que estábamos siendo. No fue hasta que tuve un par de experiencias increíbles en el año 2000 que comencé mis 17 años de llegar verdaderamente a él. Una vez que tuve estas experiencias, nunca lo dejé. Aunque todavía no podía hablar en lenguas, y algunos me habían dicho que Dios no podía escucharme como resultado, simplemente sabía que estaban equivocados, y persistí en mi persecución. Entonces seguí recordándole sus promesas en su palabra. Solo como un par de ejemplos, sabía que algo andaba mal con mis hijos, así que recité sus promesas que, se aplicaban a ambos. También sabía que mi entonces marido tenía intereses externos que no eran saludables para nuestro matrimonio. Entonces hice lo mismo aquí. También sabía que, todavía me pasaba algo malo. Instintivamente sabía que, todavía tenía un problema cardíaco. Me di cuenta de que todavía, no podía amar a Jesús del todo, ya que todavía me odiaba por tantas de mis malas decisiones pasadas que había hecho, antes de verdaderamente acudir a él en búsqueda de ayuda. Como resultado de esto, me sentí indigno e incapaz de compartir el Evangelio de Cristo. Realmente necesitaba reemplazar el Evangelio según yo, para poder compartir el Evangelio de Cristo. En pocas palabras, los eventos en el año 2000, mi año decisivo, comenzaron así. Estaba deprimido y necesitaba ayuda. En aquel entonces, la iglesia a la que asistí, no pudo ofrecerme nada. Mientras ellos todavía ofrecían palabras del Señor, les resultaba extremadamente difícil recibir verdaderamente, ya que en su mayoría eran bastante condescendientes. ¿Todavía no podía entender el amor de Dios por mí? No estaba seguro de, si alguna vez, sería capaz de amarlo realmente, ya que parecía que muchos otros podían amarlo. No sabía lo que era un padre santo como mi padre terrenal era un ejemplo tan terrible. Todavía no sabía cómo era un marido piadoso, ya que mi marido en ese momento, no podía haber sido un peor ejemplo. El único amor que realmente sabía era el amor que tenía por mis hijos. Mi hija aún no había nacido. Incluso entonces, siempre estuve preocupado de que Dios me los robara. ¿Por qué no me sentiría de esta manera cuando todavía veía a Dios como el castigador, un Dios que estaba mirando y esperando que nosotros lo arruináramos para poder atacarlo? Mientras me revolcaba en autocompasión durante muchas semanas, sólo entonces tomé una decisión aparentemente extraña, al menos para mí, y en ese momento. Decidí ayunar y rezar, y no tener absolutamente nada de comida ni agua durante tres días. Decidí que nada pasaría por mi boca durante estos tres días. Bueno, esto resultó ser el comienzo de mi año decisivo de 2000. En la última hora, realmente en el último minuto, de este ayuno de tres días, una voz celestial de repente me despertó de mi sueño, voz celestial. Grin, levántate y bebe. Miré la hora, y me di cuenta de que era el último minuto, 72 horas menos por minuto, desde el comienzo de mi ayuno. Escuché la voz celestial, y me levanté y bajé las escaleras. Después de beber un poco de agua, fui a orar. Me puse de rodillas, y comencé a orar. Entonces me decepcioné, porque no pasaba nada. Empecé a pensar, si había olvidado algo. No, aún no estaba pasando nada. Como mis amigos cristianos me habían garantizado que obtendría resultados de un ayuno extremo de tres días, necesitaría hablarles sobre esto. Decidí a ir y sentarme en mi silla. Decidí alegar una vez más, para que el Señor finalmente me hablara, pero de una manera verdaderamente tangible. Para mi sorpresa, recibí mi primera visión, una tridimensional. Esta visión comenzó a desarrollarse, ante mí con increíble claridad. Aunque he dedicado más tiempo a describir esto en otras partes de mis sueños, lo único que me quedaba claro, era que me dijeron que me muriera a mí misma en esta visión. De alguna manera entonces, supe que necesitaba derribar todas las fortalezas a mi alrededor primero. Hubo tantos, para derribar que pasé mis primeros siete meses derribándolos. Este fue un momento difícil para mí, ya que muchos a mi alrededor me dijeron que esto era sólo mi imaginación. Dijeron que lo que había experimentado era un engaño, y que simplemente había sido causado por mi ayuno extremo. Ahora me doy cuenta de que gran parte de esto venía de un lugar de celos. Sin embargo, de alguna manera, también supe incluso en ese momento que esto en realidad venía del enemigo. Entonces anticipé que el enemigo continuaría martillándome para no quedarme con mi objetivo final de morir para mí. Seguí presionando y el enemigo de hecho, siguió martillándome. A pesar de esta gran dificultad, y sin siquiera darme cuenta de que esta solicitud traería aún más dificultades, formalmente le pedí a Dios un corazón de oro. Esto fue ahora, en septiembre de 2000. Como Jesús más tarde me diría en estos sueños, realmente no había sabido lo que había pedido. Él tenía razón, por supuesto. Sí, acababa de ir directamente a un horno de aflicción. Fue sólo entonces que soporté mis pruebas más severas, pruebas, y, sinceramente, un dolor abrasador que es difícil de cuantificar. Justo cuando pensaba que el Señor había terminado de permitir el calor del horno, bueno, permitió que el calor subiera aún más. Como resultado de esto, la gente pronto comenzó a alejarse de mí en masa. Estaba solo y aislado. El enemigo me tenía exactamente donde Dios quería que estuviera. Sí, realmente trabaja bien a través de malo, y si alguien te dice algo diferente, no les creas. Simplemente, lo que nos sucedió a mí, y a mis hijos, hizo que casi todos los que conocía huyeran de nosotros aún más rápido. Incluso aquellos cristianos en los que pensé que podía confiar para abrazarnos se escaparon de nosotros. Ahora éramos parías. Estaba sin esperanza. No había tenido noticias de Dios otra vez. Decidí que debía haberlo enojado de alguna manera. Entonces sentí que Dios ya no tendría misericordia de mí, y ciertamente ya no me amaba. Luego comencé a creerle a mis amigos, al igual que Job había comenzado a creerle a sus amigos, que de alguna manera me merecía todo lo que me había sucedido. Vine contra enemigo, tras enemigo, tras enemigo. Los ataques fueron tan implacables que rayaban en lo ridículo. Como ahora estaba enfermo, por lo que luego descubriría que mi ex marido me había estado haciendo en secreto, ya no podía hacer nada por mi cuenta para pelear. Mi corazón físico se estaba debilitando. Mi quebrantamiento me estaba matando. Apenas podía mantener mi cabeza fuera del agua. Mientras que ahora me doy cuenta de que todavía tenía la mano de Dios que me llevaba a través de estos tiempos difíciles, no lo sabía en ese momento, ya que él no me había dicho nada todavía. Finalmente, y justo cuando estaba llegando a mi punto de ruptura, una vez más escuché una voz. Esta vez fue la voz de Dios. Él habló directamente en mi corazón, voz de Dios. Entrégate. Como no tenía más fuerza, no tuve más remedio que hacer eso. Realmente no tenía una parte de mí, y mi fuerza se había ido. Mi yo ahora había muerto por el dolor y la humildad de todo lo que acababa de experimentar. Mientras que el mundo me había sacado de la discordia, esta era la forma en que el Señor había decidido ponerme de nuevo en la discordia. Donde una vez había sido motivo de celos porque había escuchado a Dios hablarme, todo lo que había sucedido desde entonces me había convertido en objeto de susurros silenciosos de cóndona. Mientras estaba avergonzado, el Señor me recordó que no hay vergüenza en ser suyo, y sólo en él. Después de esto, realmente sólo tenía un deseo, vivir para Cristo, y sólo a Cristo. Mientras decidí continuar viviendo físicamente en la tierra para mis hijos, ahora estaba verdaderamente vivo sólo para Él, y para su servicio. Mis hijos no eran más que semillas de su que, me fueron dadas por Él para crecer. Ahora tenía que entregarlos completamente a Él. También tuve que aprender a soltar mis errores del pasado. Tenía que darme cuenta de que Dios realmente había pagado el precio para liberarme. Tuve que confesar que fuimos yo y yo los únicos que me mantuve en esta prisión de mis errores del pasado. Tuve que confesar que de alguna manera, incluso me había sentido cómodo en prisión, por horrible que fuera esta prisión. Sí, ahora me había acostumbrado a ser un prisionero. Me había adaptado a mi entorno, y ahora esperaba que nunca me soltaran de mi celda. Sólo Jesús podría desbloquear mi celda de prisión. Sólo estaba listo para finalmente ser liberado cuando me ordenó que fuera libre, Jesús. Ponte de pie, Erin. Estás libre. Ven conmigo al camino que te llevaré. No lo dudé después de escucharle hablar de esto. Ahora estaba finalmente listo para ser liberado de mi celda de prisión. Cuando salí de mi prisión, a menudo tuve que recordarme a mí mismo que no debía escuchar las palabras que escuchaba del enemigo. Podía escuchar al enemigo susurrando, Enemigo. Oye, espera, no te mereces esto. ¿Qué te califica para esto? ¿Cómo puedes ser liberado? Debería ser culpable de por vida, ya que tus crímenes son demasiado grandes. No eres la misma persona que pensó que eras tan perfecto antes de que te cayeras. Porque Jesús, hablaría con alguien como tú en absoluto. Eres un impostor y un falso. Realmente necesitas volver a esta prisión. Estarás más cómodo aquí. Erin, vuelve aquí, ya que aquí, es donde realmente perteneces. Ahora, y para siempre. Afortunadamente, luego oré a Dios sobre estas horribles mentiras, y le pedí a Dios que me ayudara a ser libre de una vez por todas. Entonces escuché que me decía. Erin, estoy contigo, y nunca te dejaré. Gracias, Padre, ya que esto es todo lo que necesitaba escuchar. Con tu ayuda, ahogué estas voces negativas con tu amor por mí. Mientras el enemigo continúa susurrándome estas mentiras incluso hoy, sé que me mantendrás en libertad y nunca me dejarás. Como resultado, el enemigo no tiene poder para devolverme a su prisión, ¿no a mí? Oh Padre, nunca una vez me dijiste que los problemas no me encontrarían. En cambio, me aseguraste que me liberarías de este problema cada vez que me encontrara. Luego pones un deseo en mí de seguirte con todo mi corazón. Aunque sé que todo esto es cierto, todavía hay días en los que lucho con mi dirección y mis circunstancias, especialmente cuando tengo dolor. Me siento golpeado cuando los ataques aún llegan. Cuando mis enemigos aún me siguen. Nuevamente me pregunto por qué está sucediendo esto. Si bien has explicado que a veces esto sucede, porque yo soy una de tus flechas, y una medida. Esto aún no es fácil de tomar, especialmente a veces. Cuando más tarde miro hacia atrás en estas escaramuzas, me doy cuenta de que se amplificaron, porque estaba luchando contigo. Luché contigo cada vez que traté de resolver esto solo. Luché contigo cada vez que no le entregué mi dirección y circunstancias. Luego me encontré pidiendo perdón por continuar haciendo esto. Tristemente, todavía hago esto incluso hoy, cuando llegan los ataques, y estoy dolorido, y débil, todavía hago esto. Entonces, vengo a ti con angustia, yo. Oh Señor, he estado luchando contigo otra vez. ¿Tengo dolor? ¿Qué me estás pidiendo, Padre? Por favor, ayúdame. Oh Padre, si tan solo, hubiera mantenido mi enfoque en ti, en lugar de enfocarme en el problema que me llama. Por favor, perdóname, Padre. Comillas. Cuando hago esto, me ayudas a darme cuenta de que quieres que te pida ayuda. Entonces quieres que ponga tus palabras y tu amor divino en acción gritándote, yo. Oh Padre, ¿qué estás realmente pidiéndome en estas pruebas en este momento? ¿Qué me están pidiendo estas pruebas? ¿Hay algo más que pueda hacer? Por favor, ayúdame a comprender las instrucciones y acciones que deseas que tome. Entonces me di cuenta de que, cuanto más dejo que trabajes en mí como resultado, más que otros, te ven trabajando en mí. Sí, mientras muchos nos odian, porque primero te odiaron, también nos has prometido que muchos más pronto estarán celosos de nosotros, porque realmente sabrán que estás en nosotros de una manera excelente. Aunque nos prometas esto, todavía tengo que preguntarme qué, ¿podría hacer que alguien se ponga celoso de mí? Especialmente en mi estado actual. Verdaderamente no veo nada por lo que estar celoso de alguien como lo estoy hoy. Especialmente para cualquiera que haya visto mi difícil situación durante muchos años. ¿Por qué querrían seguirme en mis pasos? Estoy seguro de que cualquiera que haya sabido que los israelitas todavía vagabundeaban en el desierto cuarenta años más tarde, habría hecho esta misma pregunta. Supongo que yo también he caminado en mi propio desierto durante cuarenta o más años. Sin embargo, también sé que tampoco he tenido que vivir como un nómada en el desierto. Ahora, podrías imaginarte despertando al mismo desolado paisaje desértico todos los días. ¿Te imaginas comer la misma comida todos los días? ¿Podrías imaginarte que no tienes un hogar estable, sino una carpa que tienes que empacar y mover todos los días? Sí, aunque vieron los milagros de Dios a diario, creo que finalmente puedo entender su perspectiva. Debe haber sido extremadamente desalentador, especialmente cuando esto continúa año tras año sin cambios. Hubiera sido terriblemente aterrador, al menos al principio, ya que también verías morir a tu generación. Después de todo, recuerde que no se les permitió ingresar a la tierra prometida debido a los malos informes. Oh, padre, por favor, perdóname por haber sido tan crítico con las quejas de los israelitas en el desierto. Solo ahora estoy entendiendo de dónde venían. Estoy dejando de lado mi juicio sobre sus reacciones. Juzgarlos es realmente algo que nunca debería haber hecho en primer lugar, pero lo hice, y lo siento mucho, padre. Aquí estoy, sentado en mi cómoda silla, y todavía me quejo. Estoy sentado en condiciones cómodas con calor y agua. Gracias de nuevo, y todavía me quejo. Si bien no me quejo de mi entorno, todavía me quejo de los ataques que vienen de fuera de mi entorno. Padre, por favor perdóname por mi queja. Hay tantas escrituras que vienen a la mente como aplicables durante estos tiempos en el desierto, estos tiempos de problemas. Hay tantas escrituras que nos dicen que, un día pronto, Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y que el cielo ya no tendrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Por ejemplo, Apocalipsis 21. 4. Aunque es difícil comprenderlo por completo, deberíamos alegrarnos por nuestras pruebas, porque es entonces cuando sabemos que estamos en asociación con Jesús. 1 Pedro 4.13 Incluso en nuestro dolor y sufrimiento, no debemos negar que las palabras de Dios todavía se aplican a nosotros. Job 6.10 De estas palabras, podemos estar seguros de que otros, soportan el mismo tipo de pruebas, que nosotros, algunas mucho peores. Entonces no debemos sentirnos solos en nuestro sufrimiento. Mientras que nuestras pruebas aún duelen, aprendemos y luego, sabemos que no hemos sido elegidos para el castigo. Esta es una de sus formas de esculpirnos, y quienes somos, para cuestionarlo. También recibimos la seguridad de que el Dios de toda gracia sólo, permitirá que esto continúe por tanto tiempo. En sólo un tiempo, lo cual puede parecer una eternidad, para nosotros aún un poco de tiempo para Él, Él nos llamará. Sí, aquel que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo, Él mismo nos restaurará, confirmará, establecerá y fortalecerá. 1 Pedro 5.9-10 Oh Padre, aunque hemos perdido tanto por las manos del enemigo, ahora estamos listos para ser restaurados. Aunque a veces aún nos preguntamos, si hemos perdido tu favor, ahora estamos listos, para que confirmes, que no lo hemos hecho, y nunca lo hicimos. Como finalmente me he dado cuenta después de todos estos años, sonríe. Aunque hemos perdido nuestros deseos terrenales, gracias, sí, gracias, a tus pruebas y pruebas. Ahora estamos listos para restablecernos en lo que tienes reservado para nosotros, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Aunque el enemigo, ha robado nuestra juventud y nuestra salud, ahora estamos listos, para que tú lo sanes, y fortalezcas. Padre, gracias por todo lo que has hecho, y por todo lo que harás pronto, por nosotros. Gracias por ser nuestro Padre Celestial, un Padre como ningún Padre terrenal puede compararse. Gracias por ser nuestro médico y nuestro consejero. Gracias, sobre todo, por tu precioso Hijo, sin el cual nunca podríamos pararte ante tu trono. Jesús. Grin, sube. Estaba tan feliz de estar hoy en el cielo en mi estado de glorificación sin dolor que inmediatamente comencé a saltear, a bailar, y reír de felicidad. El camino en el que estaba bailando era tan hermoso como siempre, y estaba bordeado de árboles con brillantes troncos de plata. Los árboles formaban un sorprendente dócil de flores rosadas y todo el camino estaba completamente cubierto de pétalos. De repente me reí de alegría cuando me di cuenta de que esta escena coincidía con la portada de un calendario que acababa de comprar, pero con la versión celestial perfeccionada en comparación con la aún hermosa versión terrenal. Miré hacia abajo a lo que estaba usando. Era un hermoso vestido blanco. Este vestido era similar a uno que había usado aquí antes, pero no había usado un vestido como este desde el momento en que estos sueños comenzaron. Ahora quería bailar con total abandono, pero primero miré a mí alrededor para asegurarme de que ni el Señor ni ningún ángel me estaban mirando. Cuando no vi a nadie, entré en el medio del camino y baile como nunca antes había bailado. Para mi sorpresa, comencé a hacer piruetas perfectas, mejor que cualquier otra que pudiera hacer, incluso cuando estaba en mi mejor momento en el Valle de... ¡Oh, cómo echo de menos el Valle de... Cuando me di la vuelta en círculos perfectos, lágrimas de alegría cayeron por mis mejillas. Cuando noté que incluso las flores ahora estaban bailando sincronizadas conmigo. Miré hacia el cielo mientras continuaba mis movimientos de Valle de... Cada uno tan perfeccionado que sabía que nunca podría hacer esto en la Tierra, incluso cuando estaba en mi mejor forma. Miré hacia el cielo a través de una abertura en el docel del árbol y el cielo era de un azul brillante y vibrante. Mi baile se detuvo repentinamente cuando sentí un ligero toque en mi hombro. Inmediatamente me sentí avergonzado ya que había estado bailando con todo mi corazón, y pensé que me habría visto bastante tonto al hacerlo. Cuando me volví y vi que era Jesús el que había tocado mi hombro, mi vergüenza de alguna manera desapareció por completo al instante. Él tenía una gran sonrisa en su rostro. Salte a sus brazos para abrazarlo. Yo. Estoy tan feliz de verte, Señor. Jesús. Me alegro de verte también, especialmente mientras estabas bailando como si nadie te estuviera mirando. Se rió. Yo. Oh, yo también, Señor. Más que nada, yo también. ¿Sabes qué? No te he agradecido lo suficiente por todo lo que has hecho por mí, Señor. Me has bendecido con tu presencia, y te amo mucho. Aunque realmente no entiendo esto, incluso siento como si mi corazón y mi amor se hubieran hecho cada vez más grandes. Comillas Jesús. Sonriendo. Por favor, Erin, continúa. Yo. Miré a mis pies, y suspiré. Pero también descubro que a veces mi dolor también reduce mi alegría y mi crecimiento. Oh Padre, lo siento mucho por hacer esto. Jesús. Bueno, centrémonos en tu alegría y crecimiento hoy. Sus amigos no le han mostrado recientemente cuánto me importa. Llamé y muchos respondieron. Erin, necesitabas saber que eres amado. Entonces, ¿cómo se siente? Yo. Maravilloso. Nunca, nunca, nunca quiero que esto termine nunca. Comillas Jesús. Riendo. Bien, puedo asegurarte que esto nunca terminará una vez que estés aquí conmigo. Yo. Señor. Recientemente me dijiste que mi recipiente está listo. Mientras mi nave aún podría estar esperando y secándose en un estante mientras hablamos, realmente rezo para que este sea el momento de usarlo. Oh, Señor, por favor úsame pronto. Por favor, no me olvides en un estante. Comillas Jesús. Oh, Erin, ¿cómo podría olvidar a la niña? Punto centrado. ¿Quién dejó las manchas azules en mis pasos? Punto centrado. Punto centrado. ¿Quién levantó un tornado de pétalos aquí en mi garden? Punto centrado. ¿Quién me deleita y me hace reír? Punto centrado. ¿Quién me hace reír a mis ángeles más serios? Punto centrado. ¿Quién apareció antes de el hija en pijama de diseñador? Punto centrado. ¿Quién hizo que Enoch quisiera bendecirla? Punto centrado. ¿Quién, cuando era un niño pequeño, corrió a mis brazos y gritó otra vez, otra vez? Punto centrado. ¿Quién, siendo un niño pequeño, se aferró a mí para poder oler mi ropa y abrazar mi cuello? Punto centrado. ¿Quién, como alguien más valiente de lo que ella siquiera sabe, siguió subiendo la escalera en medio de una gran batalla solo para poder verme en el cielo? Punto centrado. ¿Quién, como la espada, iluchó contra el dragón incluso mientras él estaba arrojando mentiras tan terribles sobre ella? Punto centrado. ¿Quién todavía tiene ojos abiertos de asombro para mí y mi padre, incluso en medio de las batallas, el dolor y el sufrimiento? Punto centrado. ¿Quién hizo que mi padre en el trono retumbara de risa y alegría? Entonces, Grin, si el cielo es para ti, y yo estoy en ti, y ambos son ciertos, entonces, Grin, ¿a quién debes temer? ¿Quién es el que debería asustarte? Como te he prometido que haré algo en tu época que noqueas, incluso si te lo dijeron, entonces no temas ni tengas miedo de nadie ni de nada. Ya que te deleitas en mí, yo, a tu vez, te daré los deseos de tu corazón. Tú, a cambio, darás tanta alegría y esperanza. Aunque le proporciones esto a muchos, aún harás que muchos otros estén celosos de ti por mi culpa. Grin, y como te he prometido antes, no te he llevado tan lejos sólo para que estés roto, cansado, débil o desanimado. Tu preocupación ha envejecido. Aunque entiendo por qué has estado preocupado, siempre debes recordar que sólo tienes que venir a mí cuando lo haces. Grin, no olvides que incluso has empuñado la espada de la verdad para detener las mentiras del dragón. Esto está terminado. Ahora, ¿qué recuerdas de tu sueño de anoche? ¿Yo? Oh, sí, este era un sueño muy inusual. La descripción del sueño comienza. Yo era una joven que vivía en Europa durante la década de 1940. Era invierno, y todo estaba congelado. Yo vivía en un área que tenía altas montañas que nos rodeaban. Estaba caminando a casa después de la escuela con un niño pequeño. Él era un amigo, o tal vez incluso mi hermano. Estábamos en el proceso de cruzar un estrecho puente de un carril cuando apareció un autobús de repente. Se dirigía directamente hacia nosotros. El conductor nos miró con odio, y estábamos a punto de morir. Apretamos lo más cerca que pudimos de la barandilla. Como el barranco estaba a cientos de pies por debajo, saltar por el costado no era una opción. Yo, gritando, Jesús, ayúdanos. Por favor no dejes que nos maten así. Comillas tan pronto como grité esto, y en el último segundo, el autobús viró hacia el otro lado del puente. Pude escuchar el autobús, raspando la baranda del otro lado. Sólo teníamos pulgadas entre nosotros, y el autobús. Como el puente estaba muy helado, tuvimos que agarrarnos a la barandilla de este lado para evitar deslizarnos debajo del autobús cuando pasaba a nuestro lado. Al pasar el autobús, vi a una mujer que nos miraba desde una de las ventanas. La reconocí de la escuela que de alguna manera sabía que ella no podía asistir. Ella nos estaba gritando cosas tan odiosas. Entonces pude escuchar al conductor del autobús riendo. Luego gritó algo sobre nosotros en un idioma que no pude entender. Simplemente no podía entender por qué este conductor de autobús o esta mujer nos odiaban tanto. Fue sólo entonces que noté lo que tenía en la manga. Mi amigo, mi hermano y yo, estábamos usando brazaletes con la estrella de David. Fuimos marcados como judíos. Descripción de los sueños sobre Jesús. Entonces, Irín, ¿qué te preocupaba en este sueño? Yo. Todo me preocupaba, pero estaba particularmente perturbado por el odio que literalmente podía sentir que provenía del conductor y esta mujer. Era una frialdad que simplemente no podía entender, o incluso medir. Me dejó un escalofrío recorrer mi espina dorsal, e incluso ahora, mientras habló de eso. Jesús. Como el puente era angosto y helado, el conductor del autobús podría haber matado fácilmente si hubiera permitido esto. En realidad, si no fuera por mí, no se habría desviado hacia la derecha en absoluto. En mi llamada, el autobús en su lugar, se movió lo suficiente para que puedas pasar entre él y la barandilla. Al hacer esto, te liberé de una muerte segura. Yo. ¿Por qué me diste un sueño tan aterrador? Jesús. Para mostrarte que, aunque querían tu muerte, y debiste haber sido asesinado, te salvaron de la muerte, ya que incluso estabas protegido en tu estado de sueño. Quería mostrarte que, incluso en tu estado de sueño, te protegeré, comillas al decir esto. Sonrió, rió, y me dio un codazo de buen humor. No pude evitar reír a cambio. Suspiró. Sólo Jesús podría hacerme sonreír cuando usé un ejemplo tenso. Él realmente sabe la mejor manera de enseñarnos, incluso si es no convencional. Yo. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué hubiera pasado de otra manera? Jesús. Las condiciones en este sueño durante este lugar y época de la historia fueron brutales, y los corazones de las personas fueron fríos. Sin mi intervención, no habrían cambiado en absoluto. Nunca se habrían arriesgado ni a ellos mismos ni a su autobús, virando hacia la derecha para prescindir de ti. En su lugar, habrían chocado contra ti, sin siquiera pensarlo dos veces. Como notaron por sus brazaletes, usted y el joven fueron ambos judíos en este sueño. Es por eso que este sueño parecía tan inusual al principio, ya que aún no habías notado tus brazaletes. Sin embargo, lo que era aún más raro era que, en este sueño, eras un niño judío que sabía llamarme. Un judío cristiano era extremadamente raro en aquel entonces. Yo, si bien ahora entiendo por qué me diste un sueño tan inusual, debo admitir que todavía no entiendo completamente. Jesús. Más frío todos los días. Los corazones de las personas se enfrían cada día más. No pasará mucho tiempo antes de que esta frialdad coincida, e incluso supere lo que viste en este sueño. En formas, ya tiene. Esta es la razón por la que pronto te fortaleceré. No te preocupes, Erín, ya que no dejaré tu nave en el estante por más tiempo. Después de pasar tanto tiempo haciendo manualidades, ¿por qué iba a hacer tal cosa? Soñarén, tenga en cuenta que me tomé un descanso aquí durante el día, y estaba planeando terminar esto el día siguiente más o menos. Sin embargo, Dios tenía planes diferentes para mí, uno que ciertamente nunca vi venir, pero lo hizo. Para ser más específico, pronto descubrí que mi padre terrenal había fallecido repentinamente. Comprensiblemente, he estado bastante ocupado con esto desde entonces. Aunque estoy seguro de que este sueño continuará pronto, por ahora, tendremos que esperar un poco más. Un mensaje del marido de Erín querida familia Ernest, por favor oren por Erín. Ya que su padre, falleció a principios de esta semana, el martes, 5 de diciembre de 20, 2017. Si bien ella, no ha estado cerca de él en los últimos años, ya que eligió mantenerla, fuera de su vida. La esperanza de que esto cambiara constantemente murió cuando lo hizo. Si bien su padre celestial ha sido todo lo que siempre ha necesitado, todavía hay un punto débil en todos los que también quieren ser amados por sus padres terrenales, pero incondicionalmente. Qué raro es esto hoy en día a medida que los corazones de las personas se vuelven más fríos. Por favor, oren para que Erín tenga sabiduría para tratar con las consecuencias. Por favor, oren para que Erín tenga paz, ya que ahora, sus dos padres se han ido. Por favor oren por Erín, y su hermana, para que Dios llene rápidamente cualquier vacío que pueda resultar, previsto o imprevisto. Por favor oren, para que la gracia de Dios inunde a todos aquellos que se unen en este momento de duelo. Gracias, todos aquí, por ser nuestro hogar lejos de casa. Gracias por todo tu amor y apoyo. Bendiciones para todos ustedes. Sueño 269. Entrar en batalla con Jesús, y las ocho campanas recibido el lunes, 11 de diciembre de 2017. Comunión querido Padre, gracias por otro día aquí. Gracias por mi familia y amigos estoy verdaderamente bendecido. Padre, cada vez que escribo sobre algo oscuro, pronto descubro algo que ha sucedido que es aún más oscuro. La pérdida es una sensación tan hueca. Deja un vacío que sólo tú puedes llenar. Si bien esperaba haber sido testigo de mi Padre algún día aquí en la Tierra, ¿tuviste otros planes? Con los años, he aprendido a través de mis pruebas y ensayos a no preguntar, ¿por qué a mí, Dios? Y en lugar de preguntar, ¿por qué no yo, Dios? La muerte de mi Padre terrenal es otro de estos tiempos. Estás constantemente trabajando en nuestras vidas. Aunque es posible que no siempre esté de acuerdo con tu tiempo, me he dado cuenta de que todo es para tu gloria, y que nuestro tiempo sólo ocurrirá en tu tiempo señalado. Mi Padre falleció el martes, 5 de diciembre de 20, 2017. Parecía que su muerte fue un comentario muy triste sobre potencial no realizado, sueños rotos, y la esperanza vacante. Mientras que mi Padre sabía que a alguien le gustaba, y que necesitaba algo de él, entonces se apagaba, y se volvía tan frío como el hielo. Cuando más tarde, se volvieron ya no útiles para él. Aprendí demasiado bien sobre este mecanismo de supervivencia que usó en mi trato con este hombre, mi Padre terrenal. Al final, dejó a los que lo rodeaban heridos, y buscando respuestas. Nos dejó constantemente buscando algunos signos de vida y de amor de él. Cuando más tarde, contacté con su vida después de su muerte, las respuestas que, me dio sobre su muerte, parecían suscitar aún más preguntas. Sin embargo, no sentí una llamada de usted para buscar respuestas, así que lo dejé, y me guardé más consultas. Como su vida, fue un misterio para nosotros, tiene sentido que su muerte también sea un misterio para nosotros. En resumen, los detalles que sé sobre las circunstancias que giran en torno a su muerte, apuntan directamente a una justicia divina que sólo tú podrías haber orquestado. Aunque sé que todo esto lo conozco completamente, todavía es una píldora amarga para mi tragar. Oh Padre, por favor dame paz aquí. Realmente no tenía palabras cuando me enteré de su muerte. Me afectó profundamente, y mucho más de lo que podría haber imaginado. Si bien no sentí casi el mismo nivel de dolor que cuando perdí a mi madre hace dos años, todavía me dolió, incluso con la distancia y la falta de contacto a lo largo de los años. Durante dos días entró, básicamente estaba en piloto automático. Al tercer día, el entumecimiento se convirtió en una profunda tristeza. Cuando más tarde quise venir y hablar contigo en mi cátedra devocional sobre esto, la vida pareció interponerse, y no pude. En tu divina misericordia, tú en cambio, me hablaste mientras yo continuaba con mi día a día. Jesús. Recuerda, Grin, cuando una puerta se cierra, se abren varias puertas. Aunque sé que esto es cierto, todavía estaba demasiado aturdido por el dolor como para permitir que esto se asimilara. Simplemente no quería cruzar ninguna puerta abierta en ese momento en particular. Por lo menos durante un par de días, diría que incluso me sentí congelado en el lugar. Jesús. Grin, era su hora de ir. Aunque sé que tu tiempo siempre es perfecto, todavía tengo la esperanza de que lo llamarás cuando todavía estaba vivo y en estado de coma. Aunque no sé lo que tienes reservado para él ahora, sé que nos encuentras donde estamos y que tu amor nunca falla. A pesar de que nos había abandonado, aún rezó para que tengas misericordia de él. Después de su muerte, comencé a investigar sobre la historia de nuestra familia. Como lo hice, pronto encontré información sobre el tratamiento perturbador de los indios Osage. Esto fue permitido por el gobierno de los Estados Unidos por muchos años. Esto había ocurrido a principios de 1900 e involucraba muchos asesinatos, pero, en realidad, era un genocidio sistemático de un pueblo. En resumen, los indios Osage recibieron un pedazo de tierra que nadie más había querido apaciguarles. Por alguna razón, el jefe tuvo la previsión de incluir una cláusula que otorgó los derechos mineros de su pueblo a todo lo que había bajo tierra. Sin embargo, todo cambió cuando se descubrieron cantidades masivas de petróleo en esta tierra y esta cláusula pasó a primer plano. Si bien esto le dio a estas personas una gran riqueza al principio, pronto llegaría a un precio severo. En la década de 1920, cientos y cientos de indios Osage fueron misteriosamente asesinados y cientos de millones de dólares de su riqueza fueron robados. Fue una historia increíblemente triste. Incluso ayudó a engendrar al FBI en lo que es hoy. También fue fundamental para facilitar el ascenso de J. Edgar Over al frente del FBI. Este engañó, tal como lo permitieron. Si no, es que alentado, por ciertas ramas del gobierno de los E. U. Hacia los indios Osage. Es una horrible mancha más allá de la comprensión. Donald Trump dijo recientemente que era lo mejor al comentar sobre el líder de Rusia, créame, nosotros mismos no somos tan inocentes. Bueno, esto definitivamente encaja en esta categoría. Incluso creo que el tratamiento injusto de los A. G. ha sido utilizado por Dios como una medida más de los E. U. Si bien la restitución finalmente se hizo, esto fue sólo una pequeña fracción de lo que realmente se les debía. ¿Cómo pueden recuperarse las muchas vidas que se perdieron? Verdaderamente, sólo Dios mismo podrá hacer justicia a esta situación. Simplemente no puedo evitar sentir que esta es una medida más grande de los E. U. Por Dios, de lo que uno pensaría. Pero estos son sólo mis pensamientos personales. De todos modos, tuve un sueño bastante interesante hace dos noches. La descripción de Drea Muno comienza. Regalos a la salida. Era hora de que mi familia y yo finalmente abandonáramos un área determinada en la que nos habíamos alojado. Si bien no estábamos particularmente cerca de ningún amigo o familia allí, aún así queríamos dar regalos a aquellas personas que habían sido amables con nosotros durante nuestro tiempo allí. Fuimos de compras y compramos artículos que sentimos que significarían algo para cada uno de ellos. Luego nos tomamos el tiempo para escribir notas individualizadas para incluir con cada uno de estos regalos. Cada vez que repartimos uno de estos obsequios, le pedimos al destinatario que esperara hasta que hubiéramos salido del área antes de que abrieran su obsequio. Por alguna razón, era importante que no abrieran ninguno de estos regalos hasta después de que hubiéramos abandonado el área. Cuando por fin habíamos terminado de entregar el último de los regalos, era hora de que nos despidiéramos del área, un área en la que habíamos pasado tanto tiempo. Mientras todos nos entristecimos mientras nos alejábamos, también estábamos muy emocionados acerca de hacia dónde íbamos. Descripción de Dreham 1 sobre Luego tuve otro sueño anoche que me puso de rodillas esta mañana. Este sueño fue simplemente increíble. Me llamaste para escribir este sueño también. La descripción de Dreham 2 comienza Entrando en batalla con Jesús y las ocho campanas. Estaba en completa oscuridad cuando escuché el sonido de una poderosa campana sonar ocho veces. En el último golpe de la campana, una luz repentinamente brilló sobre nosotros desde arriba. Esta luz iluminó todo nuestro entorno. Para mi sorpresa, un gran ejército estaba allí conmigo. Estaban a mí alrededor. Yo era uno de muchos, y estaba varias filas atrás de la primera fila. Ahora que estaba en la luz, note que todos estábamos preparados para la batalla. Punto Centrado estábamos vestidos con la armadura blanca más increíble. Punto Centrado cada uno de nosotros estaba montado en caballos con alas. Punto Centrado todos éramos fuertes y aptos para mujeres, comparables a la Mujer Maravilla. Y, para los hombres, comparables a Thor, pero con mejores físicos. Que incluso esto, más allá de la comparación, realmente Punto Centrado, no éramos soldados ni tropas terrestres, sino más bien un ejército de guerreros Punto Centrado cada uno. Tenía un lugar específico que Dios nos había asignado. Junto con un plan especial de ajuste personalizado también hubo miles, no, millones, de ángeles que nos rodean. Cuando miré a mí alrededor, note que nuestros tres hijos y nuestras dos hijas también estaban allí con nosotros. Todos nosotros estábamos tan emocionados, y esperábamos el mandato de Dios. Si bien había miles de nosotros que formamos este vasto ejército, sólo entonces noté la parte más emocionante. Estaba Jesús. Él estaba en el frente, y mirando hacia nosotros. Nunca antes había visto a Jesús lucir así. Me pongo la piel de gallina mientras escribo esto, ya que realmente se veía como el comandante más increíble de la historia, pero se multiplicó un millón de veces, y de una manera que ni siquiera puedo poner en palabras. Se veía tan fuerte en su armadura completa que, incluso por su propia cuenta, se vería invencible incluso para el ejército más grande de los enemigos más poderosos. Él sostuvo un cetro en su mano, y se sentó confianza en su hermoso caballo blanco. Él nos miró con un propósito a sus ojos. Un regimiento de sus arcángeles más poderosos lo flanqueaban en ambos lados. Mientras él brillaba como el sol, aún pudimos contemplar su magnificencia. Lágrimas de alegría comenzaron a formarse cuando contemplé esta increíble vista. Escuché un comando que se gritaba, y luego el sonido de mil campanas parecía sonar a la vez, y en perfecto armonía. Cuando el sonido resonó y desapareció, fue reemplazado por una gran canción de batalla de un coro celestial. Todo esto fue acompañado por la música más inspiradora que he escuchado. Jesús comenzó a gritar órdenes hacia nosotros. Braveheart parecía una niña exploradora en comparación, sonríe. La increíble autoridad en su voz simplemente, no se puede medir. A pesar de esto, de alguna manera, no fue para nada aterrador para nosotros, pero fue increíblemente reconfortante saber que teníamos el máximo comandante supremo, uno que nunca puede fallar. Jesús. En voz alta. Ahora avanzarás conmigo, y yo estaré a tu lado todo el tiempo. No debes involucrarte en el reino demoníaco que pronto se separará de ti. Debes dejar cualquier compromiso con los reinos demoníacos a mi ejército de ángeles. Te conduciré a través de la oscuridad, y sanarás a los enfermos. Darás esperanza a los cansados y fortalezas a los débiles. Escalará una pared, y saltarás sobre objetos que le hubieran sido imposible saltar antes. Mientras llamo a cada uno de ustedes mi amigo, cada uno de ustedes ahora será mi guerrero. No tengas miedo al fuego o al humo ondulante. No tengas miedo de la sacudida de la tierra o la división del suelo. Ahora has sido fortalecido desde lo alto. Has estado preparado durante un tiempo como este. Un ángel nos indicó que miremos detrás de Jesús. Hasta este punto, su presencia lo había hecho, de modo que ni siquiera nos habíamos dado cuenta del peligro que acechaba detrás de él. En el humo negro y fuego allí, pudimos ver regimientos de seres demoníacos como una pared. Su único propósito era evitar que fuéramos a donde Dios nos había llamado a ir a cada uno de nosotros. Ahora estaba lleno de una fuerza que simplemente ni siquiera puedo comenzar a describir. Cuando me incliné para palmear el hermoso caballo en el que estaba, me di cuenta de que cada caballo y jinete ya se conocían como si se conocieran de por vida. Cada pareja formó un equipo perfecto. Sabía que mi caballo y mi caballo me conocían. ¡Guau! Mientras daba palmaditas a mi caballo, me di cuenta de que habría sido la mejor de las razas, y muy apreciada en la tierra. Cada uno de los caballos en los que viajábamos era así. Nuestros caballos usaban una armadura brillante que coincidía con la nuestra. Los caballos tenían abrigos como la seda y todos tenían melenas trenzadas tan intrincadas que sólo podían haber sido trenzadas sobrenaturalmente. Jesús. En voz alta. Ahora, no debes tener miedo como yo estoy con cada uno de ustedes. Iré delante de ti en todo lo que hagas. Ahora eliminaré todo lo que está delante de ti con un solo grito. Justo en ese momento, escuché el grito de batalla más impresionante que jamás haya escuchado. Este grito fue un múltiple incalculable en admiración de cualquier grito de guerra producido incluso en las películas más épicas. El Padre Dios mismo estaba gritando como un prueno desde el cielo. El humo negro, el fuego y los demonios se dividieron instantáneamente en dos, y se formó un gran sendero en el medio. Luego vi cómo los ángeles formaban una línea impenetrable a ambos lados del camino para contener a cualquiera de los demonios que se atrevieron a atacarnos. Jesús entonces nos indicó que los siguiéramos a través de las nubes oscuras que estaban a ambos lados de nosotros. A medida que avanzábamos a través de este escenario de batalla, cada uno de nosotros, siguiendo la guía de Jesús, una vez más escuché la voz de Dios gritar. En un instante, cada uno de nosotros fue llevado a donde Él quería que fuéramos. Cada uno de nosotros sabría muy pronto para qué estábamos hechos. Dios mismo se había ocupado de todos y cada uno de los detalles. Él tenía un plan especial para cada uno de nosotros. Descripción de Dream 2 sobre, ¡Oh Padre, gracias! Este sueño me cortó hasta lo más profundo, pero de la mejor manera. Este sueño me dio tanta esperanza que ni siquiera puedo cuantificarlo, ciertamente no aquí en la Tierra. ¡Oh gracias, Padre, gracias! ¡Jesús! ¡Erin, sube! Me encontré en un prado lleno de hermosos caballos, cada uno más impresionante que incluso los mejores caballos de la Tierra. Ellos estaban jugando, y se turnaron para correr uno tras otro. Aunque es difícil de explicar, si bien no eran salvajes, eran completamente gratis. Estaban más que felices de simplemente servir a Dios, y amarlo. Si bien era más pequeño en estatura en comparación con estos magníficos caballos de lo que hubiera sido en la Tierra, todavía se sentía absolutamente normal. Estos caballos eran tan hermosos. Mientras estaba allí admirándolos, uno de estos increíbles caballos se acercó a mí. Para mi sorpresa, el caballo se inclinó. De alguna manera, sabía que debía subirme de paseo. Me reí de alegría mientras ansiosamente saltaba. Corrió a una zona montañosa y luego se dirigió a la cima de una de las colinas. Una vez en la cima, pude ver abajo sobre este hermoso valle de caballos. Mientras que algunos tenían collares de flores a su alrededor y otros tenían diferentes adornos, cada uno de ellos era igualmente hermoso. Mientras estaba sentado en este caballo perfectamente musculoso y arreglado, no pude evitar quedarme asombrado ante el inmenso poder, el amor y la gracia de Dios. Aunque estos eran caballos tan hermosos, pronto me quedé asombrado al pensar que esto era sólo la fracción más pequeña de lo que él había creado. Le recé con lágrimas de absoluta alegría. Yo, gritando con, bueno, pura alegría. Oh Padre, gracias por traerme aquí. Gracias, Señor, por esta promesa del cielo. Me incliné y abracé el cuello del caballo. En ese momento, escuché el sonido familiar de la risa afable del Señor. Me volví y estaba Jesús sentado en su propio caballo. Jesús. Sonriendo. Bueno, Erín, eres muy bienvenida. Cuando trajo su caballo junto al mío, los dos caballos se saludaron con la nariz. Jesús. Riendo. Entonces, Erín, veo que estos caballos te deleitan. Yo. Oh, sí, Señor. Estaba tan triste cuando me enteré de los caballos que se quemaron en California. Ha sido tan difícil para mí escuchar estas noticias. Era aún más difícil escuchar las historias de los entrenadores que amaban estos caballos. Muchos de los caballos que habían muerto eran sus favoritos, y eran muy amados. Estos caballos habían confiado en sus entrenadores a tal punto que incluso habían decidido quedarse en sus puestos pensando que allí los mantendrían a salvo allí. Estos caballos habían decidido quedarse en sus puestos, en lugar de correr para evitar los incendios que se avecinaban. Fue una decisión fatal. Comillas Jesús. Oh, Erín, si me importa hasta el gorrión más pequeño que cae, no me importan los caballos que cayeron. Mira a tu alrededor. Son gratis. No hay ya más, ninguna mano cruel del hombre y ninguna preocupación por la edad. Aquí, son jóvenes, fuertes y alegres. Conozco cada una de sus historias y sus viajes. Erín, conozco a cada uno de estos caballos. Yo. Comencé a llorar nuevamente. Oh Señor, gracias. Estoy muy contento de que los animales estén vivos aquí en el cielo. Muchos predicadores han predicado que los animales no tienen alma, y por lo tanto, no tienen lugar en el cielo. Jesús. HMM, ¿y dónde está escrito eso? Esto nunca fue escrito en mi palabra. Esta es una táctica enemiga utilizada para eliminar aún más la gloria de Dios, tal como figura en su promesa de que el paraíso es el paraíso. No me importa mi caballo. Dios no creó este caballo. Ella es mi amiga, y me sigue más cerca que la mayoría de los que en la Tierra afirman conocerme. Cuando te sientes mal, ¿quién envía a tus animales para consolarte y lamar tus heridas? ¿Es el padre de las mentiras el que hace esto por ti? No. Aquellos que predican que estos animales están exclusivamente allí para sus propósitos, para que luego puedan tratarlos tan abusivamente como lo elijan, lo hacen para tratar de eliminar su culpabilidad. También es una condena al pensamiento de un hombre malvado que abusa de sus animales para creer que estos animales que abusa en secreto, podrían incluso ser un tipo de orden de huestes angélicas creadas por Dios como una medida para ellos. Entonces argumentarán que, debido a que no está claramente establecido en mi palabra, pueden afectar a estos animales a su antojo. Bueno, no se sorprenderán al descubrir que estos animales también han sido utilizados como una medida para estos hombres malvados. ¿Qué hay del malvado Balam? Estaba tan ocupado, golpeando a su burro que, no pudo ver al ángel enviado. Después de golpear a su burro por tercera vez, se le dio la oportunidad al burro de hablar. Siempre debes tener cuidado con aquellos que no reflejan el carácter del Dios viviente. Esta es una advertencia para aquellos que doblegan su oído al mal. ¿Cuántos niños o ancianos se han enojado con Dios porque sus queridos compañeros con pelo o plumas habían pasado y luego recibieron esta falsa predicación? El enemigo se apresura a apresurarse para consolarlos diciéndoles Oh, lo siento mucho por su animal. Lamento que tu animal no sea importante para Dios y no tenga alma. Solo recuerda, una vez muerta, siempre muerta. Grin, esto no refleja el carácter de mi padre o de mí, sino que se adapta mejor a los propósitos del enemigo. Yo. Es este el mismo tipo de personas que predican una vez salvadas, siempre salvas y luego, continúan usando esto como su razonamiento para comportarse de la manera más perversa, sin temor a ninguna consecuencia ni ningún respeto por lo que hará su comportamiento. Otros. Jesús. Sí, Erin. Parece que estas personas prefieren sacar extractos de mi palabra fuera de contexto para usar esto para exaltarse a sí mismos por encima de los demás. Estas mismas personas ignoran a propósito los muchos lugares en mi palabra que hablan de amar a Dios con todo su corazón, alma y mente, y de amar a sus prójimos como a sí mismos. Al igual que con tantas cosas, esto también es un indicador y una medida. Mientras estas personas cambian mis palabras para su propio beneficio, nunca engañan a Dios, solo a ellos mismos. Todo se ve, todo se mide, y mi padre que se sienta en sus tribunales no olvida nada. Ahora, Erin, hablemos de tu sueño de anoche. Yo. Sí, señor. Estoy tan emocionado por todo lo que me han enseñado. Esto se sintió tan real, y fue muy alentador. Es difícil para mí imaginar que alguna vez podría ser así, especialmente como me siento hoy. Como sabes, padre, acabo de perder a mi padre terrenal, y, como resultado, no he estado bien en estos últimos días. Ya no me gusta el mundo, y realmente estoy luchando con todo esto. Jesús. Erin, continuaste persiguiéndome. Él sonrió, y me dio un corazón. Incluso me persiguiste hasta que te atrapé. Solo recuerda que fui yo quien te llamó para empezar. Ahora, sé los orígenes de cada persona. Cada uno. He visto todas las injusticias contra los inocentes, y todo lo que los malvados creen que se ha hecho en secreto. Confórtate al saber que quien gobierna sobre la tierra es más grande que el mal que está sobre la tierra. Como también está escrito, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ahora, tu tiempo está llegando a su fin donde estás actualmente. Te llamé a ti, y a tu hogar, para un servicio mayor. Has luchado en muchas batallas, y, a través de cada una, y aunque ahora estás cansado, todavía depositas todas tus esperanzas en mí. Erin, ¿has recogido tu Biblia anterior, el día de hoy? ¿Yo? Sí, señor. Esta Biblia particular, suele ser muy difícil de entender. Está gastado, las páginas están hechas jirones, los pasajes están marcados con líneas, y escribí tantas fechas en los márgenes allí, fechas de tiempos llenos de dolor. Compré esta Biblia en 2004, y has sido mi compañera desde entonces. Me has hablado a través de las páginas de esta Biblia. He sido tan bendecido por tus palabras contenidas dentro. Cuando estaba de rodillas esta mañana, abrí esta Biblia 2 Samuel 22. Luego note que había subrayado 51 versículos. Recuerdo recitar cada uno de los versos subrayados. También había escrito 22 fechas diferentes allí, cada una escrita como marcadores separados. Es una canción de alabanza de David, pero, para mí, es más un grito de batalla. Oh Padre, para mí, este es el grito de guerra de un guerrero. Incluso me dio fuerza cuando quería morir. Recuerdo que quería tanto ser como el Rey David. Yo quería tener el mismo amor que él tiene por ti. Él incluso bailó delante de ti, Señor. Ah, bailó delante de ti, y nunca sea vergonzo de hacerlo. Oh, cómo quería un amor para ti como el suyo. Jesús. Bueno, Erín, quiero que leas esto de nuevo. Este es un decreto de batalla. Estas son directivas de lo que será. Ustedes son mis testigos del reino de los cielos. Si bien no eres uno de los dos testigos en Jerusalén, irás a donde sea que te envíe. También montarás a caballo. Luego sonrió, y me dio un suave corazón. Como saben, recientemente adquirí algunos hermosos caballos de California. Sabía que él estaba hablando específicamente de los caballos que habían muerto recientemente en los incendios de California. Él me estaba consolando nuevamente. Tan pronto como terminó de decir esto, inmediatamente escuché a todos los caballos en el valle, haciendo sonidos tan similares como los caballos pueden hacer para animar a Jesús. No pude evitar reírme mientras todos se inclinaban ante él ahora. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Yo. Sonriendo. Estaremos montados en caballos a partir de ahora, en lugar de otras formas de transporte. Él sabía que estaba bromeando. Jesús. Riendo. Bueno, nunca dije que solo viajarías a caballo a todas partes, ¿verdad? Entonces me reí. Sin embargo, lo que sí digo es que vendrás como un gran ejército de las puertas del cielo, y en cualquier forma de transporte que consideré apropiada para la ocasión. Ambos nos reímos. Ahora, hasta ahora, ha tenido muchas más pérdidas en esta vida de las que ha tenido ganancias. Sin embargo, te digo la verdad, restauraré todo lo que el enemigo ha robado. Lo que se perdió será encontrado. Irás a donde te envíe en mi nombre. Mostrarás habilidades increíbles ya que estaré contigo. Ahora, Erin, regocijate. Todos ustedes que realmente me aman, se regocijan, porque el reino de los cielos está cerca. Oh, sí, hace poco te envié un poco de nieve azul. Esta fue tu primera nevada real de la temporada de invierno. Te lo envié para recordarte que, aunque te desanimes, no lo hagas. Estoy contigo e iré delante de ti en tus batallas. Sin embargo, también estoy a tu lado y tomo tu retaguardia. Yo también estoy en ti. Yo. Sonriendo. Gracias, señor, pero, estás por encima de mí también. Jesús. Riendo. Sí, Erin, por supuesto. Ahora, regocijate y consiéntate. Él sonrió con tanto amor y me miró a los ojos. Mi corazón saltó de alegría. Prepárate, Erin. Ahora es el momento de prepararse. Te llamo, amigo. Comillas él se acercó y me abrazo. Lo abracé y nunca quise dejarlo ir, como de costumbre. Sueño 270, Dios y considera este día recibido el domingo 17 de diciembre de 2017. Comunión querido padre, gracias por otro día. Gracias por mi familia, mis amigos y tus promesas en tu palabra. Descripción de tres sueños similares. La habitación de las linternas de papel, comienza. Recientemente tuve tres sueños muy similares sobre linternas de papel. En cada uno de estos tres sueños, había cientos de las linternas de papel más hermosas almacenadas en una habitación individual. Cada una de estas linternas era tan increíblemente detallada como para ser admirada por todos los que las miraban. De repente, y sin previo aviso, una de las linternas de papel se prendió fuego. El fuego luego se extendió rápidamente a las otras linternas. En cuestión de segundos, esta habitación llena de linternas de papel se estaba quemando. Descripción de tres sueños similares sobre, aunque esto no ha sido confirmado por el Señor, no puedo evitar creer que esta habitación llena de linternas de papel representa el estado de California. Sin embargo, después de escuchar los comentarios sobre esto en el nido, ahora creo que estas linternas podrían ser todos nosotros después de que hayamos sido transformados. Tal vez esto incluso tiene un doble significado. Al reflexionar sobre estos sueños esta mañana, Dios de repente comenzó a hablarme mientras estaba sentado en mi silla devocional orando. Dios. Erin, considera este día. Detonte y considera todo lo que te rodea. ¿Qué ves? Abrí las persianas de mi ventana y miré afuera. El sol brillaba intensamente. Fue alrededor de siete grados fuera y era la una peme por la tarde, que ya es la tarde en Jerusalén. Podía oír el agua corriendo debajo de mi ventana desde el pequeño arroyo. Escuché el viento y el sonido distante del pájaro de las nieves. Junco. Miré el calendario hebreo y señaló que Kislev treinta aperturas esta tarde, el domingo, diciembre diecisiete de veinte de dos mil diecisiete, y termina el lunes por la noche dieciocho de diciembre veinte, dos mil diecisiete. Kislev treinta aperturas en esta noche y representa el seis ordinal masculino de la vela de las ocho velas de Anuca. Entonces me di cuenta que te betuno comienza el lunes por la noche dieciocho de diciembre ordinal masculino dos mil diecisiete, y serán el siete ordinal masculino vela. Te bet dos comienza el martes por la tarde diecinueve de diciembre ordinal masculino dos mil diecisiete, y serán el ocho ordinal masculino vela. El ocho ordinal masculino día de Anuca, el día final de Anuca, termina en la noche del miércoles, veinte de diciembre de ordinal masculino dos mil diecisiete. Después de terminar mi búsqueda, volví a sentarme en mi silla devocional, y comencé a orar nuevamente. Mientras lo hacía, noté que todo a mí alrededor crecía en silencio, pero sólo por un segundo o dos. Por sólo este corto tiempo, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Yo, padre, ¿qué debo considerar? Sé que estás aquí, pero no puedo verte. Bueno, tampoco puedo ver el viento, pero ciertamente puedo ver sus efectos. También puedo sentir el viento sobre mi piel mientras sopla a mi alrededor. Si los efectos del viento invisible son claramente visibles, ¿cuánto más grandes son tus efectos? Dios comenzó a hablarme nuevamente tan pronto como terminé de escribir esto. Dios. Green, ¿da una consideración cuidadosa hoy? Yo. Sí, padre, pero tengo miedo. Por favor proteja a nuestros hijos y a mi esposo en su viaje a la ciudad. Por favor proteja a mis hijas que permanecen aquí conmigo en nuestra casa. Por favor, protege a mis amigos y familiares que están lejos. Por favor no lleves a ninguno de ellos a casa antes de que vean que todo lo que has prometido se haga realidad. Te amo, papá. Podrías también considerarnos Dios. Green, Green, o Erin, cuando considerar significa muerte o daño. No cesan las lluvias torrenciales en el 27 ordinal masculino. El aceite no continuó fluyendo en el candelero para proporcionar luz en la oscuridad cuando no había esperanza de que la llama pudiera continuar. Entonces considera este día. Me detuve e hice una búsqueda sobre el 27 ordinal masculino. Note que Kislev 27 comenzó la noche del jueves 14 de diciembre ordinal femenino de 2017 y terminó la noche del viernes 15 de diciembre 20 2017. Kislev 27 representaba el 3 Rd vela de las ocho velas de Hanukkah. Sin embargo, Kislev 27 también habría sido el último de los 40 días de lluvia que se han iniciado en Gesban 17 abrir paréntesis el 17 grado día del segundo mes durante el diluvio de Noé. Luego hice una búsqueda el día de hoy. Hoy es Kislev 29 y la cincota vela de las ocho velas de Hanukkah habría sido encendida ayer por la noche. Kislev 30 comienza esta tarde el domingo 17 de diciembre de 2017 y termina el lunes 18 de diciembre de 2017 pero ya habría comenzado en Jerusalén. La sexta vela de las ocho velas de Hanukkah se encenderá esta tarde y ya se ha encendido en Israel. Hice una búsqueda rápida de otras noticias que podrían haber sido importantes pero realmente no encontré nada. Sin embargo, debo admitir que no busqué por mucho tiempo y sabía que mi búsqueda no era demasiado exhaustiva. Decidí que buscaría algo más después de que terminé de hablar con Dios en mi silla devocional. Yo miré, Padre, pero no pude encontrar nada demasiado significativo para este día. Mi corazón ha sido débilmente iluminado ya que mi esperanza ha comenzado a desvanecerse y el aceite de la alegría se está agotando. Lo siento, Padre, por mi falta de fe y mi desánimo, aunque sé en mi corazón que pronto harás todo lo que dijiste que harías. Mi esperanza, bueno, todas nuestras esperanzas están en ti y en ti solo. Comillas Dios. ¿Has terminado de decir tu condición? No lo sé ya. Entonces, Erin, considera este día. Yo. Sí, Padre, lo haré. Es un hermoso día que tú has hecho. Dios. Sí, de hecho, lo es. De hecho, es. Considéralo. Soñarén, después de que este sueño se completó, llamé a mi esposo y decidimos revisar las noticias para ver si había algún gran evento. Luego decidimos buscar específicamente eventos relacionados con Israel para considerar y pronto encontramos un artículo que parecía bastante significativo para todos nosotros para considerar. ONU votará el lunes en un llamado para que se retire la decisión de Jerusalén de U. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votará el lunes sobre un proyecto de resolución que pide la retirada de la decisión del presidente estadounidense Donald Trump a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, dijeron diplomáticos, una medida que probablemente enfrentará el veto de Washington. El texto de una página redactado por Egipto, visto por Reuters, no menciona específicamente a los Estados Unidos o Trump. Los diplomáticos dicen que tiene un amplio apoyo en el Consejo de 15 miembros, y aunque es poco probable que sea adoptado, la votación aislará aún más a Trump sobre el tema. Para aprobar, una resolución necesita nueve votos a favor y ningún veto por parte de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia o China. Trump revirtió abruptamente décadas de política estadounidense este mes cuando reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, lo que generó indignación por parte de los palestinos. Trump también planea trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén desde teléfono a BIF. La embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, elogió la decisión de Trump como lo justo y correcto. La misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas no estuvo disponible de inmediato para comentar el domingo. Los ministros de Asuntos Exteriores árabes acordaron buscar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema. El borrador del texto de la ONU expresa profundo pesar por las decisiones recientes sobre el Estado de Jerusalén. Afirma que las decisiones y acciones que pretendan haber sido alteradas, el carácter, el Estado o la composición demográfica de la Ciudad Santa de Jerusalén no tienen ningún efecto legal, son nulas y deben rescindirse en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Comillas. El borrador también hace un llamado a todos los países para que se abstengan de establecer misiones diplomáticas en Jerusalén. Israel considera que la ciudad es su capital eterna e indivisible y quiere que todas las embajadas se basen allí. Ningún voto o debate cambiará la clara realidad de que Jerusalén es la capital de Israel, dijo Danidánon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, en un comunicado el sábado. Los palestinos quieren que la capital de un estado palestino independiente se encuentre en el sector oriental de la ciudad que Israel capturó en una guerra de 1967 y se anexó en un movimiento nunca reconocido internacionalmente. El proyecto de resolución del Consejo exige que todos los estados cumplan con las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la Ciudad Santa de Jerusalén y no reconozcan ninguna acción o medida contraria a esas resoluciones. Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU adoptada en diciembre de 2016 subraya que no reconocerá ningún cambio en las líneas del 4 de junio de 1967 incluso con respecto a Jerusalén que no sean los acorrados por las partes mediante negociaciones. Esa resolución fue aprobada con 14 votos a favor y una abstención por parte del gobierno del expresidente estadounidense Barack Obama que desafió la fuerte expresión del viejo aliado Israel y Trump que era entonces presidente electo para que Washington ejerza su veto.